Manejamos ahí unas operaciones básicas con conjuntos, una de ellas era la unión. Cuando yo digo A unión B, lo represento con este símbolo, así con la U, que sería como una suma, cuando yo digo A unión B. Estaría uniendo todo lo que hay en los dos conjuntos. Por ejemplo, en este caso de aquí, yo lo voy a llamar a uno de estos A, puede tener cualquier nombre realmente. Yo voy a llamar, por ejemplo, a este. Voy a llamar A y a este B. Entonces yo les pregunto A unión B. Yo te voy a formar otro conjunto que se va a llamar A unión B. Y ese conjunto, ¿qué tendría? Yo digo A unión B, ¿qué tendría ese conjunto? Pues todo lo que está aquí, o sea, todo, cada uno de los elementos de esos, ¿no? Todo sería A unión B. Aquí sería otro conjunto nuevo, y constaría de todos, todas las figuras que están ahí. Entonces, recuerden, como vamos comenzando, todos estos módulos son muy conceptuales, muy teóricos. Ya más adelante van a empezar a ser más prácticos en el sentido de que va a haber fórmulas, va a haber despejes y álgebra. Ahorita es más que nada teórico. Por ejemplo, si este círculo fuera igual que este, entonces no se ponen ahí, se pondrían aquí, diciendo que esta figura es parte de las dos figuras. Esto sería A unión B. Aquí estamos poniendo figuras, pero puede ser cualquier cosa, conjunto. Pueden ser números, letras, figuras, lo que sea, ¿no? Esto sería A unión B. Y luego mirábamos también que había otra que se llamaba intersección, que se representa así. Es la U, pero está hacia abajo. Y que es la intersección de esta parte azul. Son los elementos que hay en A y en B, o sea, que se repiten en ambos lados. Esa es la intersección. Por ejemplo, de este ejemplo, yo les digo, háganme un conjunto que sea A intersección B. ¿Ustedes qué pondrían? La figura que se repite en las dos, ¿no? Al mismo tiempo. Sería solamente el círculo. Esa sería la intersección. En este otro ejemplo que está aquí, vamos a llamarle, por ejemplo, a este, llamarle H y a este J. Conjunto H y el conjunto J. Yo les dijera, quiero que me hagan otro conjunto nuevo que sea H intersección J. ¿Ustedes qué pondrían ahí? Nada, ¿verdad? Estaría vacío. Si se fijan, no se repiten aquí nada. ¿Ok? Está vacío este. ¿Sería así? Sería vacío. Si lo pongo de la otra manera que vimos, que era con colchetes. Pongo el cero vacío así. El cero es vacío, ¿no? En conjunto. No es el cero que ustedes manejan. Dijo que está vacío. Luego, vamos a ver estos conjuntos de aquí. Estos se movieron, pero realmente estaban bien. Vamos a llamarle a este, por ejemplo, M, este N. Conjunto M que se compone de todo esto. También esto de aquí. Y conjunto N que se compone de estas figuras y también de estas. Vamos a suponer que estos son diferentes, Por ejemplo, si los ven de diferente lado, vamos a suponer que este es diferente a este. Igual, si ven aquí, por ejemplo, esta otra figura que se parece a esta. como están separadas, ponen que son diferentes. Un diferente color. Entonces, yo les digo M intersección N. ¿Ustedes qué pondrían ahí? Recuerden que solamente lo que está aquí se les llama intersección a eso, porque está en el puro medio. Porque si está en el medio, yo ya estoy diciendo que está en ambos lados. sería M intersección N. Si lo pongo al revés, le pongo N intersección N. ¿Qué sería lo que pondría entonces? Es lo mismo, ¿no? Quiero decir que estas son conmutativas, se le llama a estas operaciones donde tú puedes cambiar el orden de los conjuntos. Ahí se llama conmutativo, ¿no? Lo mismo que pasa con el producto en el álgebra. Entonces, así. 2X es igual a tener X por 2, así, ¿no? donde está X es una variable, no es el por. Es conmutativa. También vamos a ver, bueno, vimos otra operación que se llamaba diferencia. ¿Qué es la diferencia? Aquí lo representan con este como si fuera de visión. Vamos a manejarla así nosotros. Así, diferencia. A menos B. ¿Qué es la diferencia? por ejemplo, A menos B son los elementos que están en A pero que no están en B. O sea, obviamente estos no están en B porque bueno, esos son solamente en B. Pero aquí, por ejemplo, hay elementos de A y B. Ahí en medio. Eso no se incluye. solamente elementos que están en A que no estén en B. Esa es la diferencia. voy a llamarle a este A y B. Entonces, si les pido yo la diferencia de A y B, ¿ustedes qué pondrían? Recuerden que son los elementos que están en A pero que no estén en B incluidos. ¿Cuáles serían ahí? Cuadrado este marrón, ¿verdad? ¿Qué más sería? ¿Qué más? ¿Qué sería esto? Esta sería la diferencia de A menos B. Si yo les digo quiero la diferencia de B menos A, ¿ustedes qué pondrían? Ahora va a ser los elementos que están en B pero que no están en A. Están volteados ahora, ¿no? Van a ser estos. Sería el círculo S, el otro círculo. Vean esos círculos ahí. E sería A menos B. Quiere decir, ¿son iguales o diferentes? Un conjunto. Quiere decir que aquí la diferencia no hay la conmutatividad. Así que A menos B es diferente a B menos A. Ahí no aplica la conmutatividad, ¿no? Ahí tengo dos conjuntos. Vamos a llamarle por ejemplo a este conjunto a este conjunto llamarle R y a este A. Así nada más les pongo invento y los nombres nada más, ¿no? Voy a llamar como sea el conjunto. Vean que están separados ahí y hay un universo que es todo lo que no está en los conjuntos. Todo lo demás. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a ponerlos unidos los dos conjuntos. Vamos a poner los que se repiten en medio. Vamos a poner unidos. Gracias. 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 Ahora sí. Me van diciendo por ejemplo que estaría en la intersección de R y A. hay que ver cuáles se repiten en los dos. Por ejemplo este cuadrado verde está en ambos está en ambos conjuntos. Ponerlo ahí. Y otra cosa se repite. El número ocho el triángulo rojo y otra cosa. ¿Qué más? Solamente eso. Ahí tengo la intersección. allá estoy viendo ya el ocho el seis el triángulo rojo y el cuadrado verde. Ahora hay que poner terminar de poner la R el conjunto R. ¿Qué me faltó del conjunto R? el círculo azul por ejemplo. ¿Qué más me faltó ahí? ¿Qué más me faltó ahí? Entonces se fijan eso que acabo de poner ¿cómo se le llama eso? Si nada más tomar en cuenta esos tres elementos es R menos A es R menos A eso que puse ahí realmente es R menos A y luego del conjunto A ¿qué me falta poner? ¿Qué más me falta poner? por ejemplo el 1 el 1 el 2 ¿qué más? 4 y lo más solamente eso y eso que acabo de poner ¿qué sería también? A menos R y lo que está afuera es el universo todo lo que está afuera de esos conjuntos es la U estrella la estrella el diamante 3 y 9 ahí está se le puse todo ¿qué me falta hoy nada más poner? la unión de R y A ¿qué sería la unión de R y A? me falta poner esto nada más R unión con A ¿qué sería esa? esa es la intersección serían todos los que están en A y en B sería todo esto serían todos las figuritas que están solamente en A y en B el universo no me gustaría A unión R unión A Si recuerdan también vimos otro Se llamaba complemento Sería este de aquí Yo les digo A Complemento Me refiero a todo lo que no está en A A todo lo que no tiene A Yo digo la A sola Pues tienen que ver el conjunto A ver que hay Yo quiero el complemento de A Es lo que no tiene la A Voy a ver aquí unos ejemplos Por ejemplo De ese que está ahí A y B Yo les pidiera el complemento de A ¿Qué pondría? Sería todo lo que no tiene A Este círculo Lo tiene A Esto nos va a poner Sería nada más Lo que está en B Sería este Todo lo que no está en A En este caso En este caso se fijan En ese esquema que está aquí O sea en este El complemento de A Es igual a qué B menos A ¿Lo pueden ver? Si yo pongo B menos A Aquí es igual B menos A En este esquema Que sería ahí B menos A Esto mismo Ahí son la misma cosa Ahora si yo les dijera Quiero Viendo este otro Aquí yo les pedí H H En este esquema En este esquema En este esquema Pero yo les digo Quiero ahora Quiero el complemento De H En este esquema En este esquema En este esquema En este esquema Que sería esto Está vacío Pero aquí yo quiero El complemento O sea todo lo que no hay Aquí adentro Sí Bueno que es el 1 El 3 El 4 El 9 2 6 Y 8 Ese esquema De ahí Ese sería H Selección J Complemento ¿No? El complemento Y también esto ¿A qué se parece? Aquí es igual También esto Viendo Este conjunto De elementos ¿Qué sería También eso? A unión J Bueno no es Es H ¿No? O sea Ahí coinciden Los dos Ustedes pongan H Unión J Y recuerden Que son Todos Es todo lo que está En H Y en J O sea va a coincidir También con este Aquí coincidieron Estos dos ¿No? No es que siempre sea igual ¿No? Aquí coincidieron Por el esquema Este Que está aquí Por ejemplo En este Que estábamos viendo Yo les digo Yo les digo Quiero el complemento De A menos B Ustedes que pondrían Ahí Piensen A poquito Iría Allá dentro De elementos Quiero un complemento De A menos B Ahí como le hacen Para razonar eso Para empezar Tienen que razonar Primero lo que está Dentro Del paréntesis ¿Cómo? Eso Que estás poniendo Tú ahí Es la intersección De A Y B Por ejemplo Aquí Se razonan Primero desde adentro Del paréntesis ¿No? ¿Qué sería A menos B? Solamente ¿Qué sería? Sería Nomás así A menos B Sí Eso sería Solamente A menos B Serían Estos de aquí Eso es A menos B Y el complemento ¿Qué va a ser Entonces? Es el complemento Entonces si A menos B Es solamente esto Eso es A menos B Pero aquí me dice Aparte quiero el complemento O sea Quiero Lo que no hay En A menos B Sí Todo lo que no hay Sí Aquí en el universo no hay nada ¿No? Pero no lo tomo en cuenta Pues aquí en este caso ¿Qué sería entonces A menos B Complemento? Y si Ustedes pondrían ahí Pues dijimos que A menos B Es esto Y el complemento Es todo esto Se van a poner ustedes Los que están azul Pondrían El cuadrado El círculo Círculo S Círculo S Círculo grande Eso pondría Entonces viéndolo De esa forma También ¿A qué podría ser igual? Viendo estos conjuntos ¿A qué también podría ser igual A menos B Complemento? Analicen estos elementos Vean estos elementos ¿Estos elementos qué serían? Si se fijan Es también B Vean estos elementos Aquí está Es la B El cuadrado Azul El círculo azul El círculo Amarillo Círculo verde Y el rojo Quiere decir que También yo puedo Ponerle simplemente B Quiere decir que En este esquema A menos B Complemento Es igual a B O no No ven eso Y habría otras formas Pues sí Si habría otras formas Por ejemplo Si yo Digo B Menos A ¿Qué sería? Esto de aquí ¿Ok? Pero ¿Qué me faltaría? Para que fuera exactamente igual a este Si yo pongo B Serían estos tres elementos Sería este Este Y este ¿Pero qué me faltaría entonces? El cuadrado azul Y el círculo azul Es decir Que me faltaría Unirle Estos dos ¿Y estos dos ¿Y estos dos cómo se llaman? Estos dos ¿Qué serían? Solamente esos dos ¿Cómo los represento? ¿Son los que se repiten los dos? ¿Qué sería entonces? Es la unión Así ¿Qué haría? Es la unión De la intersección Puede ser B Selección A O también al revés A Selección B Quiere decir que Esto que está aquí Si yo lo pongo En el diagrama de B O sea lo mismo A esto que está ahí Quiere decir que Esto es igual a B Y también a su vez Esto es igual A menos B Complemento O sea Cualquiera de esas cosas Me da lo mismo Cualquiera de ellas ¿No? ¿No? O sea lo mismo 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 usar este porque se queda más claro aquí la que es la unión y todo eso no? yo usa este que armamos aquí queda más claro aquí falta nada más el 3 y el 9 entonces yo les digo quiero que me digan cuál es este se llamaba R y este A quiero el complemento de la intersección ustedes se pondrían ahí qué elementos pondrían cuáles si los del medio son la intersección no? pero yo quiero el complemento de esa intersección qué pondría entonces pero también aquí se incluye un universo porque aquí si hay elementos del universo no? recuerden que el complemento digo que esta R de sección A es esto pero yo quiero el complemento todo lo que no hay ahí adentro pues también aquí se incluiría entonces la estrella el diamante ese 3 y 9 3 y 9 ahí estaría el conjunto R de sección A complemento si yo le dijera quiero el complemento de A ¿qué pondría? ¿cuál sería el complemento de A? sería todo lo que está aquí en el rosa y también en el universo y ya por último dígame cuál sería dígame cuál sería el complemento de A menos R ¿cuál sería? A menos R para empezar ¿qué es A menos R? por ejemplo hay que ver lo que está adentro ¿no? ¿qué sería A menos R? eso sería R menos A eso que tú me dijiste esta es R menos A estamos hablando de A menos R A menos R es esto ¿ok? pero yo quiero el complemento o sea quiero todo lo demás no eso ¿qué sería todo lo demás? o sea puede ser que A menos R es precisamente esto pero yo no quiero eso quiero el complemento sería todo lo demás ¿qué es todo lo demás? pues lo que está fuera de eso que rayé también incluyendo el universo y ese es A menos R el complemento y terminamos con esta parte pero realmente son cosas conceptuales pero hay unos que también ahí se pueden hacer como formulitas ahí ¿no? se decir A es igual también a esto también es igual a esto otro aquí terminaríamos entonces ¿ok? ¿qué es todo lo demás?